Música Estoy al día se encuentra en el terminal de transportes de Bucaramanga acudiendo la reapertura de despachos de luces hacia la costa atlántica nos indican que a Barranquilla, Valledupar y Santa Marta ya se están reabriendo las rutas asimismo la policía nacional garantiza la seguridad de los viajeros en el sector de la Mata Cesar donde el pasado sábado fue el atentado por parte del PN La afluencia se vio afectada en estos días de paro hemos dejado de despachar por medio de 1500 pasajeros en unos 60 vehículos desde la terminal de Bucaramanga Los afectados tuvieron que hospedarse en hoteles cercanos al terminal terrestre Este paro afectó el tiempo y el bolsillo de los pasajeros Me había afectado porque me tocó durar más días de lo necesario o de lo que necesitaba quedarme en Pamplona ya que no pude pasar porque el puente de Pailita me tocó quedarme estos días pagando hotel, más comida Se espera que para el jueves ya se normalice esta situación y los buses salgan normalmente por las vías nacionales Informa Pablo Fuerman para Estoy al día